...por cuadrar, se dio la partida en la segunda carrera del programa, retraso para survival, se quedó en el último lugar, también mi tía Ita retrasa, queda en el penúltimo, viene rápidamente por la parte de afuera, la número 7, la llegó a Borbich a dominar la carrera, pero desplaza rápidamente por la parte interior, la llegó a Sheville, y se viene a Sheville a la delantera, se acceda, pasa al segundo puesto, en el tercero Borbich, en el cuarto Urimari, en el quinto Guadaliteñita, luego corre Reina Taekún en el penúltimo, le está quedándose la número 1, la llegó a mi tía Ita, y el último lugar es para survival a unos 8 cuerpos de la punta, está tomando la punta Sheville, en la delantera, la sacceda, se coloca bien por la parte de afuera, al medio cuerpo, en el segundo, Guadaliteñita, en el cuarto, Guadaliteñita, en el quinto lugar, Reina Taekún, en el sexto survival, que viene recuperándose con Urimari, mi tía Ita anda en el último, cuando entran ya a la recta final, se acceda contra la puntera, está se acceda, tratando de dominarse, resiste Sheville por la parte interior, Sheville se acceda, ahora viene Warbich de nuevo por la parte interior, acercarse a la puntera, se acceda por la parte de afuera, Warbich por dentro con Sheville, está dominando, se acceda a la segunda carrera, vuelve Sheville por la parte interior, se acceda adelante, domina, y Garoso acceda, segundo Sheville, en el tercer lugar, Warbich, en el cuarto, está allí junto con ella, Guadaliteñita, Guadaliteñita tercera, y en el cuarto, Warbich, en el quinto survival, en el sexto, Reina Taekún, luego la llegó a mi tía Ita, y Urimari arribó en el último lugar. Gracias.